¡Hola mis queridas 30s! Estoy súper, de verdad, feliz de hacer este video porque hace un montón de días los quería hacer y lo había estado postergando. Hoy les voy a mostrar el resumen de lo que fue mi cumpleaños, cómo lo celebramos. Lo que fue más emocionante para mí realmente es que muchas de mis amigas fueron, de verdad, no creí que iban a ir todas ellas, unas con las que hace mucho tiempo no me veía y fue como la excusa perfecta para poder compartir el lanzamiento del cóctel del blog, así que lo probaron y a todas les encantó. Fue en un lugar que a mí me encanta, el ambiente de la música. Estuve con mi mamá, estuve con mi familia, fue una noche de chicas. La decoración estuvo a cargo de regalos del corazón. Yo me emocioné muchísimo en el momento en el que vi la torta porque como que yo había escrito un poco lo que yo quería, pero no me imaginé que le iban a hacer con el logo del blog. Fue tan bonito, fue de verdad todo tan detallado, de contar con toda la gente que quiero. Desafortunadamente como que no tengo mucho tiempo para dedicarles durante el año, pero por lo menos una vez al año poderlas ver a todas para mí fue muy importante. Comencemos con un breve recorrido por lo que fue la celebración. Miren, ¿quién estuvo a la casa? Saludado. Estoy tratando de tomarle las fotos y todo a todo, pero estas viejas no dejan porque se comentó el video rápido. Este coctel es un coctel de Bullet Bourbon que es un coctel irlandés, con un toque de miel, de ginebra y tiene un hombado de romero, delicioso. El tema de los regalos es porque muchas me han escrito por directo al Instagram que algunas amigas de ellas cumplen 30 años y que se les puede regalar. Y yo pienso que más que sea bonito, para nosotros es muy importante que sea funcional o por lo menos para mí, que realmente me sirva. De todas maneras también vi que me conocían muchísimo mis amigas porque me dieron cosas que de verdad a mí me gustan, que es lo que espero. También estuve el regalo de mi mamá que fue muy bonito y mi regalo que además tiene un post en el blog que yo creo que va a salir en unos 15 días, que es este. Y les voy a contar por qué tengo este anillo en la mano. Así que, bueno, pues nada, comencemos. Una de mis grandes amigas que son las chicas de, miren, mis compras. Me regalaron dos cosas que me encantaron. Una, que de hecho ustedes las escogieron por Instagram. Una fue el vestido que usé ese día. Miren. Me gusta porque tiene como varias sus habilidades. Si van a la página de ellas van a poder ver que se puede usar como una batica o se puede usar también con jeans. El siguiente es este, que es como un enterizo. El estampado me recuerda mucho a la colección de Versace que le hicieron por el aniversario de la muerte de Jani. Miren, tiene, me gusta, tiene acá en la espalda un escote y en el frente también. Todos estos los pueden conseguir en la tienda, en la página web de miscompras.com Otro de mis regalos fue este. Este me lo regaló Mónica Pérez. Ella, vuelvo y les digo, me conocen muy bien. Me regaló estos accesorios. Están espectaculares. A mí me encantan que sean de topito y no de candonga, así que están perfectos. El siguiente es este, que es de la Palusa Lingerie. Y es uno de los accesorios que yo más uso en ropa interior. Me gusta porque ya viene todo incluido. Entonces, como que cuando uso estas blusas que son como un poco transparentes o los saquitos que son en mallita, pues esto queda perfecto. Miren, acá les dejo abajo el arroba de ellos porque por internet, por Instagram lo pueden comprar. Creo que me regalarán bastante ropa interior porque saben que a mí me encanta siempre llevar ropa interior bonita. Así que este fue otro de los regalos. Este es de la cuquería. Lo pueden conseguir acá en Bogotá y en Neiva o también por el Instagram de ellos. Acá se los voy a dejar abajito. Ese gris y este blanco. Que se parece muchísimo, o mejor dicho, es de la misma línea de una blusa que tengo de ellos, de un topcito. Fue mi cumpleaños. Yo ya estaba pensando en quitarme las uñas acrílicas para dejar descansar un tiempo mis uñas naturales. Y este me lo regaló la mona. Miren, es el reparador de uñas con queratina, biotina, calcio de Yelic. Miren. Me pareció súper chévere porque además conocí esta marca que es nacional. Lo siguiente, que es el regalo de mi madre. Una de mis marcas favoritas es Idrisash y de ahí uso dos bases y una limpiadora que me parece muy buena porque me deja la piel deliciosa. No es agua micelar, es una limpiadora. Así que mi mamá se fue a la fija y me dio la limpiadora. La mat, que es la base mate para pieles grasas. Y me dio la luminosa, que también estos son productos dermatológicos. Así que de verdad fue un muy buen regalo. Hace como unos cuatro meses yo había conocido por internet una tienda a lana que es genial porque venden cosas que son nacionales y que tienen la mayor cantidad de ingredientes naturales. Fueron estos jabones naturales de chocolate y manzanilla. Este lo pueden usar para la zona íntima y este lo pueden usar para el resto del cuerpo y son súper chéveres. Acá también les voy a dejar el arroba. Este me lo regaló mi asesora de imagen, Lina Trillos. Ella ama verme con los labios rojos y a mí también de verdad me encanta. Así que me regaló este que es de Guerlain, pero van a morir. Cuando yo lo abrí no lo podía creer. Viene así y se vuelve un espejito. Me pareció hermoso el empaque y es totalmente rojo, 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 rojo. Como me encanta este rouge. Es súper sexy. Muchísimas gracias. El regalo de mi amiga María Juan es una carterita. No es cosmetiquera, es una cartera. Porque ando en la onda como de llevar carteras súper pequeñas. Antes me encantaban las carteras gigantes, ahora me encantan las carteras pequeñitas. Entonces ella me dio esto, pero lo más hermoso es que me lo dio con una nota que no les voy a leer. Pero es una vaina muy tierna, muy, muy tierna. Gracias María, de verdad. Divina esta nota. Y además lo más bonito de ese regalo fue la nota, o sea, fue demasiado. Fue este de Oriflame, que fue la limpiadora bifásica de Oriflame, que es perfecta para desmaquillar labios y ojos con maquillaje a prueba de agua. Este que es un delineador que sirve para ojos, veanlo, así queda. También lo uso un montón, en especial para los maquillajes. Este me gusta mucho cuando el delineador es difuminado. Y este es otro de mis labiales favoritos. Y es que lo uso hartísimo, ya se me había acabado. Este es fucsia, pero les voy a mostrar cómo queda de bonito. Otro de los regalos de mi madre fue un par de brochas que yo tengo para los tutoriales, pero muchas veces tengo que grabar dos o tres a la semana. Y aunque los alcanzo a lavar, a veces me toca usar las brochas un poco húmedas. Así que... Así que me regalo estos dos mil. No me lo he estrenado. De hecho, me lo voy a estrenar con el maquillaje que hago esta semana. Este es de mi amiga Angélica. Yo lo he mostrado también por Instagram. Me encantó el empaque. Otra de las cosas que me dieron, esta es de mi amiga Paola. Ella me dio estas que son las Chili XS, que son las que yo me tomo cada tres meses para mantenerme mi peso ideal. Como sabía que igual las iba a comprar, así que ella me las regaló. Te tomas una por la mañana en ayunas. Es muy bueno, de verdad. Además, porque no tiene ningún químico que tenga alguna restricción. Este es mi regalo de mí para mí. Creo que tenía más expectativas en cuanto a esto. No lo recomendaría. No lo compraría, de hecho, nuevamente. Voy a hacer un video para mostrárselas. Son estas pestañas postizas que son magnéticas. Viene así. Tiene en la pinza. Este es el delineador magnético. Y estas son las pestañas. Las probé, no en mis ojos, sino en mi mano. Y la verdad no me pareció tan chévere, pero vamos a ver en el video cómo queda. Ahora no pude abrir. No sé, tal vez creo que son demasiado largas, no sé. No las amé. Pero igual, esperemos a ver qué pasa con ellas. Otro que me lo dio, que es el médico con el que estoy haciendo todo el tratamiento anti-envejecimiento, que es Ricardo Sandoval, la vitamina C de Cesderma. Es para tener la piel luminosa y si tienes la piel grasa como yo, no te va a afectar. Y me dio este limpiador que es especial, no es agua micelar. Este es un limpiador que ayuda a equilibrar la grasa de la piel. Así que también fue un gran regalo teniendo en cuenta mi tipo. Otro de los regalos que recibí fue este. Este es uno de mis, como les dijera, como uno de los deseos que tenía de adquirir. Y es el cepillo de limpieza de Mary Kay. Porque ellos prometen que tiene una limpieza del producto. O sea, como que el jabón con el que lo lavamos no va a dejar una capa encima de nuestra piel, sino que va a limpiarlo totalmente. Y lo quería probar, no lo he ni siquiera abierto. Así que seguramente les haré un video para mostrarles si realmente siento que funciona o no. Bueno, esta es una pieza que compré en la feria de emprendedoras de Calima. ¿Recuerdan? El de Moms Forever. Y es de una marca que se las voy a dejar. Es súper chévere. Son joyas diseñadas para fines específicos. Esta es para una curación como de apego a la vida, como de enamoramiento. Entonces, la compré precisamente con esto. Ustedes ya me lo han visto usar. Y el último de mis regalos, ya para cerrar mi último regalo. Este también fue de mí para mí. Este es un vestido de baño de Swim With Love. Lo compré también en Moms Forever. Miren, es muy chévere porque me gustó porque en la tanga no es tan grandota. Así que me voy a poder broncear, pero me tapa la cicatriz de la cirugía. Así que funciona bastante bien. Y la parte de arriba, si es un poquito más tapadita. Ah, que si les digo lo que más me gustó, es que la muñequita realmente se parece un montón a mí. También no me resté de nada. Este fue el resumen de mi cumpleaños. Les quería compartir lo feliz que estuve ese día. Rodeada de la gente que amo. Rodeada de mucho amor también. De muy buena vibra. La pasamos delicioso. Les cuento que tengo un concurso por Instagram. Que es de esto que tengo acá. Qué sorpresa, no se los voy a mostrar. Nos vemos en el próximo video. Y chao.